¡Gente! Ayer salí en el anuncio de PlayStation 5 Bueno, digo ayer, no sé cuándo subiré este vídeo, pero ayer que es cuando se emitió El día 19, que es cuando salió la Play ya en todo el mundo y sobre todo aquí en Europa Pues salí en el anuncio Y el juego elegido va a ser... ¡Ojo! ¡Vamos con ese FIFA! En la portería, el crack de Móstoles, el abresobres profesional, el crack del fútbol digital, DJ Mario ¿Portero? Y el encargado de tirar el penalti va a ser... Jorge Resurrección Coque, centrocampista del Atlético de Madrid Que si marca el penalti, me va a hacer ganar mi partida No vayas a tirar a la del cable, eh, DJ Te lo voy a parar, Coque Por mis hermanos Por mi familia ¡Por Móstoles! Oye, ¿qué os ha parecido? En medida, DJ Mario ha demostrado confianza en su lanzamiento a portería Pero vamos, que DJ Mario no es portero, ni jugador Esa yo la paraba, eh Por cierto, Rubius no estaba por aquí Y bueno, estoy súper contenta con la oportunidad que me han dado Que hayan contado conmigo y poder haber grabado ese pedazo de anuncio Que cuando lo vi me quedé loca Con, eh, bueno, con gente como Ibai, Borja Iglesias, Gravesen Eh, estuve con Gref, estuve con Rubius, Carolina Marín La vi también por allí Estuve con Ann Peter Y bueno, fue una auténtica locura A mí me iba a explotar la cabeza Cuando me lo dijeron en Dux Porque todo esto es gracias a Dux Que, bueno, que contaban conmigo y que sí quería participar Evidentemente, sí Y bueno, me desplacé a Madrid un día Me hicieron la prueba rápida del COVID Y todo perfecto para poder entrar a grabar Y lo primero que hago es llegar a Madrid en el AVE Porque yo soy de Málaga, llego a Madrid en el AVE Y bueno, me esperaba recogerme un coche Total, que se abre la puerta del coche Entro al coche ¿Y quién está en el coche? ¿Quién está en el coche que nos desplazamos juntos hacia Plató? Pues, nada más y nada menos que Ibai Ibai ya nos estaba sentado ahí en el coche Con su representante Y yo ahí toda disimulando Hola, hola, buenas, soy Laura Madre mía Bueno, empecé la verdad que empecé la mañana bien fuerte Ya sabéis que Ibai, bueno Es un grande Pero grande, grande O sea, espectacular Ahora con lo de Netflix se ha pasado la vida ya Así que bueno, que estaba muy contenta Llegué allí a Plató Y justo solamente llegar Me encontré a DJ Mario Que él había grabado justo por la mañana A mí me tocaba por la tarde Pero él había grabado por la mañana Me lo encontré Saludamos un momento Y después me dijeron Bueno, vas a subir ahora a una sala Para esperar aquí un momento Si quieres deja tus cosillas y eso Y ahora después nos desplazamos A lo que es la zona del Plató Total, que subo a la sala Entro yo ahí tranquilamente Por unas escaleritas Dejo mi mochila Y está Atención, atención, atención Agarraos, agarraos, agarraos Está dentro de la sala Leyéndose el guión Gref Y yo diciendo Pero vamos a ver Pero este es surrealista Porque claro, ahí me dijeron en Dux Me dijo Mario Fernández Que es CEO de Dux Me dice Laura, en el anuncio Va a salir Gref Va a salir Rubius Va a salir Willy Rex Ampeter Va a salir Borja Iglesias Va a salir Santiago Segura Pedrerol Claro Y yo digo Ostras, bueno Yo iría a grabar Pero no coincidiré con ninguno de ellos Porque cada uno irá un día O a lo mejor Graban en su casa O a saber Después lo montan todo No lo sé Pero cuando yo llego allí Y entro a la sala Dejo mi mochila Y veo a Gref Allí Leyéndose el guión Y se da la vuelta Él Se da la vuelta a David Y me dice Hola Y yo Y yo en plan Hola Madre mía Pero es que Escúchame A los 5 segundos O sea A los 5 segundos De que Gref me dice Hola Entra alguien por aquí Por mi derecha Por la puerta Súper alto Miro para arriba El Rubius Y yo no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero que hago yo aquí Fíjate tú Si estaba yo Súper Como en otro mundo Que tenía a Gravesen Tenía a Gravesen A mi compañero de club Que tenía a Gravesen enfrente Y no lo saludé Porque ni siquiera me di cuenta De que él estaba ahí Además llevaba la mascarilla puesta Y no me di cuenta Y de lo nerviosa que estaba Después fuimos a comer Y claro Viene Jaime Viene Gravesen Y dice Hola Y yo Perdón No había dado cuenta De que estabas allí Por favor De lo nerviosa que estaba Y bueno Estuvimos comiendo Con Jaime Que bueno Que es un grande Jaime La verdad que siempre Casi siempre vamos a los A las grabaciones Siempre y casi siempre Nos toca junto Y bueno La verdad que me ayuda un montón Me da un montón de tranquilidad Él tiene mucha experiencia Y bueno Siempre es un gusto Grabar con Gravesen Que es un grande Y siempre siempre Lo he admirado muchísimo Muchísimo Y bueno Fuimos a comer con él Con Ibai Con el feo de Dux Que es Mario Fernández Y bueno Ellos ahí Comiendo En un restaurante Con Ibai Ay por favor En serio Madre mía Y bueno Después ya Fuimos a grabar Me hicieron bailar Que os lo pondré por allí El baile que me marqué Y bueno Vi ahí en directo También como bailaba Ibai Vi en directo Como bailaba Graves Porque claro Nos podíamos ir a una sala A descansar A sentarnos y tal Pero no, no Yo estaba todo el rato En plató Viendo como grababan Viendo como lo hacían en directo Y era una auténtica locura A ver si puedo rescatar Del móvil Porque creo que hay una escena En la que salen Graves y Rubius Que Graves sale con la Chaqueta de lentejuelas En la que Él le está explicando Que estaba dentro de Playstation 5 Y yo eso Lo grabé con mi móvil Lo que pasa es que No lo pude subir En su día Ahora no creo que haya problema Creo que seguirá en el móvil No creo que lo hayan borrado Y bueno Lo pondré por aquí El trocito Para que lo veáis Y bienvenidos a una nueva partida De Playstation 5 Bienvenido al lugar Donde puedes jugar Con tu prima Con tu hermano Con tu padre Con tu madre Desde cualquier lugar Desde Japón a Murcia Porque con Playstation A ver cortamos Cortamos Perdón Vale ya tenemos el principio Así que nada Que ese fue mi día Vi a Carolina Marín La verdad Me hizo muchísima ilusión No le pedí foto Porque Como están trabajando Y me dan muchas cosas Pero bueno Con Graves No me pude resistir A pedirle fotito Y con Rubius tampoco Porque imagínate Son lo top Lo top Lo más de lo más Cuando voy yo a coincidir En alguna grabación Alguna vez con ellos O sea Creo que nunca Jamás en la vida Grabareo coincide con ellos Así que bueno Que me lo pasé genial Os dejo por aquí también Las fotillos con ellos Y bueno También Mientras Antes de Cuando yo terminé De grabar Teníamos que esperar A que A que grabasen otros Y Con todo esto Yo estaba sentada En un sofá Y llegó Ampeter La verdad es que me hizo Mucha ilusión Súper simpático Conocerle Nada Charlamos un poquito Y él tenía una escena Con Santiago Segura Así que Madre mía Yo decía Pero bueno Grefg Ampeter Aquí Sentados aquí En un sofá Charlando Comiendo chuches Yo estaba comiendo chucherías Y bueno Que me lo pasé genial Conocí también a Borja Iglesias Que ya sabéis Que forma parte de Dux Y bueno Nos conocíamos Pues de charlar por Whatsapp O tal Y nunca nos habíamos visto En persona Y ahí tuve la oportunidad De conocerlo en persona La verdad es que lo admiro mucho Y bueno Como soy súper futbolera Me gusta mucho el fútbol Pues nada Estoy muy contenta De haber conocido A Borja En persona Y bueno Que lo dicho Que tampoco os quiero Aburrir más Solo quería Uy Que lo tiro todo Solo quería Compartir mi experiencia De que Bueno He salido en el anuncio De Playstation 5 Espero que estéis todos orgullosos De este canal Pequeñito Que vamos a ir creciendo Que vamos caminos De los 37.000 suscriptores A ver si llegamos A los 40.000 Antes de Antes de Navidad Antes de fin de año Y nada Que lo dicho Que os dejo por aquí Esto que me lo enviaron De acceso ilimitado Como que he grabado el anuncio Y he participado La Oryx Está dentro de Playstation 5 O sea Lo guardaré para siempre Con mucha ilusión De hecho lo tenía Aquí puesto Para que se vea En En todos mis Mis directos Ya sabéis que hago directos Casi todos los días En Twitch Tendréis el enlace Por la descripción Y nada Que estoy muy orgullosa Que un besazo Enorme 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 Un abrazo más grande Todavía Y bueno Parece que Nunca vamos a hacer algo más guay Que lo anterior Y al final se supera Así que Bueno Yo creo que No habrá nada Que supere Haber salido en el anuncio De Playstation 5 Un besazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós